Hola, estoy visitando, son las 10 y media de la noche. Esto es la ciudad antigua de Jerusalén. Después del día de ayuno, la vida se vuelve más activa aquí en la zona palestina. Vemos todos los dulces que se venden, caramelos de todo tipo. Este tipo de dulces que son muy palestinos y de oriente medio. Lo bonito es que se pueden ver luces como las que están arriba por toda la ciudad. Y todas las familias salen porque durante el día se pasa ayunando. Entonces la actividad se retoma al final. Y como pueden ver está lleno de gente, gente comprando. Vemos, chao.